El próximo 14 de febrero es el Día de San Valentín. Le contamos algunos detalles, la historia y el origen de esta celebración y cómo se preparan los amigos de Donna Fiori. El Día de San Valentín es una celebración tradicional anglosajona que se ha ido implantando en otros países a lo largo del siglo XX, principalmente en la que las parejas de enamorados expresan su amor y cariño mutuamente. Se celebra el 14 de febrero, onomástico de San Valentín. En algunos lugares se conoce como Día de los Enamorados y en otros como Día del Amor y la Amistad. Hacia 1840, Esther Howland comenzó a vender las primeras tarjetas postales masivas de San Valentín, conocidas como Valentines, con símbolos de corazones o de cupido. También en ese día es común la tradición de regalar flores a aquellas personas a las que se tiene un especial afecto. Existen diversas teorías que otorgan al 14 de febrero el origen del Día de los Enamorados. En los países nórdicos es durante esas fechas cuando se emparejan y aparean los pájaros, de ahí que este periodo se vea como un símbolo de amor y creación. Algunos creen que es una fiesta cristianizada del paganismo, ya que en la Antigua Roma se realizaba la adoración al Dios del Amor, cuyo nombre griego era Eros y a quien los romanos le llamaban Cupido. En esta celebración se pedían los favores del Dios a través de regalos u ofrendas para conseguir así al enamorado ideal. Muchos piensan que San Valentín se celebra desde hace poco y que surgió por el interés de los grandes centros comerciales, pero su origen se remonta al siglo III del Imperio Romano, gobernado por el emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para jóvenes porque en su opinión los solteros sin familia eran mejores soldados ya que tenían mejores ataduras. El sacerdote Valentín consideró que el decreto era injusto y desafió al emperador celebrando en secreto matrimonios para jóvenes enamorados, lo que le valió la cárcel, posterior martirio y muerte. Mientras estuvo en prisión, el oficial Asterius quiso ridiculizar y poner a prueba a Valentín. Le retó a que devolviese la vista a su hija Julia que nació ciega. Valentín aceptó y en nombre del Señor le devolvió la vista. Este hecho convulsionó al carcelero y su familia, quienes se convirtieron al cristianismo. La joven Julia, agradecida al santo, plantó un almendro de flores rosadas junto a su tumba. De ahí que el almendro sea símbolo de amor y amistad duraderos. Una linda historia que Donna Fiori comparte con la teleaudiencia, mientras disfrutamos de las posibilidades que ofrecen a los enamorados en su día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!